Música Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer ¡No se escucho! Música Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangró un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como aquella vieja psicodelia Estoy fijándome como viene y va Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer ¡Arriba Mendoza! 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 Buenas noches Esto cambiará Yo luché tanto tiempo Por lograr lo que ahora tengo Es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido Que querés llegar bien alto Aunque sea duro el camino Y tenés que dejar a la gente que amas Y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te vaya bien Mi amor, yo te espero Siempre te esperaré Por favor no tengas miedo Vos me vas a sostener Y cuando todo sea adverso Pensando en vos voy a estar muy bien Para cargar sobre mis hombros A este mundo que al fin Besa por el hambre y el odio De la gente que no puede ser feliz Y tenés que dejar a la gente que amas Y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te vaya bien Ven, mi amor Yo te espero Siempre te esperaré ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que pensar en otra cosa Es hora de cambiar el rumbo El mundo está girando locamente Y yo ya estoy cansado de estar tan cuerdo Oh, mi amor Y tenés que dejar a la gente que amas Y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te vaya bien Mi amor, yo te espero Siempre te esperaré Vos me vas a sostener Vos me vas a sostener En vivo Javier Cantero Desde el Parque Cívico Un homenaje hermoso A su papá Nos tiene preparado un tema inédito Y nos estamos emocionando todos Muchos quizá Que no conocen algo del pasado Dirán, mirá vos El hijo de Javier, Javito Como lo dicen algunos Qué gran músico Y mirá vos cómo canta Pero en realidad Los que venimos siguiendo La trayectoria De Los Enanos De Marciano en particular Y de Javier Es un gran músico Desde hace rato Que se dedica a esto Y hoy le está haciendo honor A las canciones de su padre Y de Los Enanos Javier Cantero Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió Y donde quedó ahora Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos No se pueden manejar Y cuando nos atrapan No podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas La loca rueda de la vida Y sigue rodando En el ir más cautivante de tu voz Y donde quedó ahora Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor Yo daría lo mejor de mi vida Por estar por estar con vos Y podría preparar mi alma herida A la luz del sol No es tan cierto Que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo Más bien hago lo que puedo Viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que pulsamos son palabras Con corazón No hay secretos Tengo el cielo por mirarte Y ningún dolor Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas Dejando mariposas escapar Y si te vas No tengo nada Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar O quizás No habré crecido Dejando mariposas escapar Yo daría Lo mejor de mi vida Por estar con vos Y podría Y podría Reparar tu alma herida A la luz del sol Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas escapar Si te vas No tengo nada Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar O quizás No habré crecido Dejando mariposas escapar ¡No los escucho! Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Porque siempre estarán Porque siempre estarán En mí La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán En mí Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más En vivo Javier Cantero En este maratón 2023 ¡Disfrutalo! Una vida esperé Para mal, para bien A tu lado yo me quedé Te creí y me embarqué Era un martes, ¿sabes? Nunca supe decir que no Y aunque siempre me pagaste mal Y aunque me embalsamaste Antes de volar Vos sabes que siempre voy a estar Una lluvia también Para mal, para bien En tus ojos puede caer Y así vas a entender Todo lo que suplí Todo lo que te perdoné Y aunque siempre me pagaste mal Y aunque me embalsamaste Antes de volar Vos sabes cómo tratarme bien Cuando estoy con otra te recuerdo En los buenos tiempos Cuando estoy con otra solo pienso en vos Esta es mi realidad Cuando estoy con otra solo pienso en vos Esta es mi realidad Para bien, para mal Para bien, para mal Las cadenas no sé cortar Una vida esperé Puedo esperarte tres Si cumpliste esta vez Pero siempre me pagaste en mal Y aunque me embalsamaste Antes de volar Vos... Tú sabes cómo tratarme bien Sí sabes cómo tratarme bien Sí sabes cómo tratarme bien Sí sabes cómo tratarme Para malo, para bien, no me embarqué Para malo, para bien, te perdoné Para malo, para bien, te esperaré Te esperaré Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y loco Amaré palé Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Muchas gracias Mendoza Gracias Mendoza